Mi nombre es Jorge Luis García Pérez Antunes, prisionero político y hermano materno del preso político y líder religioso Loreto Hernández García, quien este 31 de julio último fue regresado sorpresivamente desde la sala penado del hospital provincial Arnaldo Melián Castro en la ciudad de Santa Clara hacia el penal de mayor rigor conocido como prisión Guamajal en Santa Clara. Mi hermano había permanecido allí por espacios de más de un mes y su hija, la licenciada Rosabel Sánchez Correa, está lamentando, al igual que toda la familia, esta situación que su padre Loreto Hernández García haya regresado a la cárcel y no precisamente a su casa, bajo la condición de licencia extra penal que el propio criterio médico había determinado. Yo quiero destacar que a mi hermano Loreto Hernández García le había sido diagnosticado recientemente una severa polineuropatía diabética y que aún le persiste un grupo de problemas cardiovasculares, de hipertensión y asma crónica. Quiero recordar que durante ese mes de internamiento en el estado centro carcelario había sido sometido a un ferro aislamiento en comunicación, el cual fue roto gracias a los fuertes e importantes pronunciamientos a Anistia Internacional y de las presiones del directorio democrático cubano. Da precisamente la coincidencia que también Donaida Pérez Paseiro, su esposa, está teniendo una muy preocupante situación de salud. En conversación telefónica hace apenas un rato con su hijastra, con Rosabel, le comunicó que había tenido una crisis de hipotensión muy fuerte, que incluso provocó el pánico entre varias compañeras de ella de la prisión que comenzaron a llamarla, a despertarla y no despertaba. Y cuenta Donaida que sentía las voces lejos, 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 lejos. Y en estos momentos que estoy dando esta declaración está sufriendo fuertes crisis de hipotensión. Incluso le pusieron, creo que, algún medicamento y no le ha logrado subir la presión a niveles adecuados. Pero lo más preocupante de esta situación es que también le comunicó, según Donaida nos dice, que las autoridades ahí no lo pudieron conducir al hospital porque dicen que ya los conduce. Es decir, las órdenes de trasladado al hospital están ya completas. Y esto es llamativo y esto denota el nivel de formalismo, del burocratismo insensible en una prisión cubana donde no se puede conducir a una reclusa con serios problemas de salud porque supuestamente están agotadas las órdenes de conducir. Gracias. 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 Gracias.